Dime conmigo que era de travedura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime conmigo que era de travedura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Ya mierda Tiene que perseguir a esa persona que lo toco Y bueno, ayuda en el túnel muy enredado Se me perdió de la vista A mí también Voy a chocar a Noi Voy a chocar a Noi Vamos a ver Quien lo choque diga El ForMustang me chocó El Hacker Tienes que huir Hacker huye Hacker huye El Mustang es clase S Todos somos clase S Pero no como que tengas la velocidad punta Corre más este Porsche ¿Dónde está el Mustang? No lo veo Está al otro lado Voy por él, mira, voy por él Me cuento y se corre más El Mustang está al otro lado Ah, mierda De vera Pero que el Mustang El Mustang tiene el SpeedHat Yo lo sé ¿Dónde está el Mustang? Está al otro lado, mira El Noi está usando el SpeedHat Mira Me pasó como por mil velocidades, ¿sabes? Es que no hay esos casos perdidos Eso ya se sabe Sí Y que como te mando el pantallazo Es que Noi está usando SpeedHat Me empuja y me manda a volar Y además No se puede probar Y además hay video Noi no se puede Así que Video que lo prueba Así que Subes el video Me lo dices Pongo una parte por separado En el que aparecen todos los videos de Noi Cuando no lo podemos chocar Bueno, el video anterior lo borré Noi Pon el video Noi Hacker Y así pone Si me lo manda Si yo lo publico en la página Y digo que le hacke Lo borré Hacker de la página Estoy en el Si vamos donde ti Vamos donde ti Arranca, arranca, arranca Arranca, weón Arranca, noi Arranca, niñato Arranca, Hacker, niñato Arranca, Hacker, niñato Arranca, Hacker, arranca Me han chocado Arranca, retorno, arranca Vamos, Hacker de mierda, corre Que no, soy Hacker Un mal hack Dos modos de hack Si, mas, mas, mas Hacker Lo choqué Me toca, persiganme a mi Persiganme a mi Lo choqué, lo choqué Lo choqué No, no está tú Ok Yo también lo choqué No, yo lo choqué primero Así que jodanse No, yo lo choqué No, yo lo choqué primero No, yo lo choqué primero Te jodanse No, yo lo choqué ¿Qué mierda? Me, me chocó Oceán Escucho un LF aquí cerca ¿Quién es? Yo no tengo el ciudad Yo estoy por el estadio No, tienen que acogerme a mi Por favor ¿A dónde, a dónde estáis tú por lo organiza? Estoy para, estoy en la parte del monte Casi yendo al campo de golf Ah, ok Lo veo, lo veo, lo veo La mierda, veo que pocas flechitas La puta madre Y me devuelvo Pues, puta, tiene uno de frente Vamos, vamos Al centro Por el centro Uy, uy, uy ¿Quién viene? ¿Quién viene? Carajo Se lo digo que estoy cagado Arranca, César Uy, uy Yo voy en los saltos Casi voy en los saltos Vamos, mutajagres de mierda ¿Dónde estás? Delante mío Quieto Ahorita me tengo que ir Porque tengo guerra de clanes De carros, brus y gos Aquí me importa, hacker Gai Aquí lo único que importa es el war Nada más Anda, hacker a Perdi Anda, hacker a tu amigo de golf A tu mamá Ej, te me perdiste, longa Ay, me perdí La mierda, que poco de flechas Estoy rodeado Estoy rodeado La mierda 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 Vengan No, concha Sumare Voy por el carril de abajo Voy para la derecha No, te vas a quedar allá Hacker de mierda No, te voy a ayudar Mira, culiao Oh, como les esquivo Aquí está de medio, Darío Darío está por acá Sí, pero es que se me puso y lo empuje Vamos, venga por mí, venga por mí Venga ¿Qué crees que hacemos? Oh, aquí hay uno cerca Es el pinche Mustang de Hacker De mierda Ah, no, es un LFA ¿O qué? Yo estoy ir más lejos Mierda, Darío viene cerca Al cabo con Darío Tu puta madre Vamos, 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 vamos Porche Estoy cagado Metímelo a las huevas Así, lo encontré en el estadio Te comí, Darío Te toqué, Darío Te toqué, Darío Te toqué, Darío Venga por mí Darío Te toqué, Darío Venga por mí No, venga A Darío A Darío A Darío hay que seguir Porque te toco Y no le diste tiempo de correr No, exacto A Darío, a Darío Vamos a cogerlo por detrás Vamos a cogerlo por detrás Así, encontré el estadio Te gusta por detrás A Darío le gusta que lo cojan por detrás Vamos Igual que a ti, ¿sabes? Bien, Mustang Hacker de mierda Sí Que no soy Hacker Usa Wallahack Es la misma mierda Al menos no es para conseguir dinero Como el Mustang Que no Como sabe, como Como sabe, como sabe Este tío lo sabe todo No, no he visto videos de eso Y te han dado ganas de ganar eso No Que sí Te amo que me bane De que me carga la gente Que no se esfuerza para ganar las cosas como este Igual O sea, perdió el estadio Ah Me gusta, me he dado Te cague Encontré el estadio Ya había a Darío Oh, Darío No, 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 no Le pegué a Darío Le pegué a Darío Le pegué a Darío ¡Correte, correte! ¡Correte, correte! ¡Jajajajaja! ¡Pobrecía! Allá había a todos ustedes amontonados ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Viene por aquí, por la avenida de nuevo ¿Tiene miedo? Venga ¿Quién viene detrás de mí? Yo Aquí me vi uno de frente Aquí hay uno de frente Creí que me va a coger Pero no, señor No, señor No, señor No sé quién vi de frente, güey No, señor No, señor ¿A dónde? ¿A dónde estáis por el organista culiado? Yo lo veo desde aquí Aquí estáis, mira Sí, te pillé culiado Mira, aquí va No, señor Venga por mí Sí, señor ¡Jajaja! 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 ¡Uy! 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 ¡Choco! ¡Arranca, concha, tu madre! ¡Que te doy tiempo! Mira, culiado se salvó ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué arco! ¡Ah! ¡Dario, culiado, weón! ¡Me dio de Art Driver! ¡Jajaja! ¡De Art Driver, caretroso! ¡Te voy a alcanzar! ¡Jajaja! ¡Vamos por el... ¡Por el M1 color... ¡Color gay! ¡No se le parece a ti, sabes! ¡Jajaja! ¡El detentillo! ¡Me hizo Mustang! ¡Como mierda! ¡Epa! 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 ¡Viva! 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 ¡Está usando! ¡Está usando! ¡Está usando el Speedhack! ¡Está usando el Speedhack! ¡Yo lo vi! ¡Sí, sí, sí! ¡El Mustang! ¡Que hizo! ¡Yo lo vi! ¡Pasó a Darío así de repente! ¡Que no se hizo un Speedhack! ¡Ibas como unos veinte kilómetros por hora y lo rebosaste! ¡Rebosaste a Darío! ¡Me chocaron y salí volando! ¡Rebosaste a Darío! ¡Sí señor! ¡Yo te vi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy cerca de Darío! ¡Pero lo habías pasado! ¿Cómo? ¡No sé! ¡De aquí me pasaste a mí como una bestia! ¡No sé cómo! ¡Iban esto! ¡Oye! ¿Para qué siguen alegando si el weón es hacker? Ya ves ¡Yo sí te digo algo! Es que ¡Eh! ¡Está en lo asunto de aquí! ¡Strike! ¡Strike! ¡Aquí no hackers! ¡Aquí no hackers! ¡Estoy muy solito! ¡Vengan por mí! ¡Ya he bloqueado! ¡Ya he bloqueado! ¡Ya he bloqueado a cuatro! ¡A dos! ¡Tres usuarios! ¡No más usuarios! ¡No me acuerdo! ¡Pero es que no uso Speedhack! ¡Sólo te lo digo! ¡Mucha gente te está acusando! ¡Muchas gente te está acusando! ¡Muchas gente te está acusando! ¡Muchas gente te está acusando! ¡Yo tengo hasta pruebas! ¿Cómo pasaste a Darío? ¡Si Darío iba! ¡Ando muy lagueado! ¡Darío creo que iba más rápido que yo! ¡Ando muy lagueado! ¡Entonces ando! ¡Lagueado nada! ¡Debe ir más lento de todos modos! ¡Lagueado debe ir más lento de todos modos! ¡Más no tan rápido así! ¡Me quedo pegado en algunas partes! ¡Al final le hice el mío! ¡Al final le hice el mío! ¡Hola Vidal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esquivo un Civil que choco el Dark Driver! ¡Mira culiao! ¡Me cagaste la onda! ¡Pues bueno! ¡Que maricona el feo culiao! ¡Me comprare el LFA! ¡Comprate todo con hacker toda la huella! ¡Con ese bot! ¡Comprate el sexto elemento por mi! ¡Ya que voy a comprar toda la huella! ¡Por favor! ¡Voy a hackear SpeedBoss claro! Páfra intensa ¡No ¡Ah! me hicite volver 대�River! GETO PAGANDO ¡GLOSS! ¡No use a hack! ¡No use a hack! ¡Me acaba de chocar la cabeza! Lo desactivaste. Lo desactivaste Si. Lo desactivó porque hace un rato ... ...choca harte y �яниco va la vuelta Mierda ¡No! ¡Lo toqué! Lo- No! vengan por mi leddy, leddy leddy, leddy no he chocado a nadie hace rato yo yo chocé a 3 yo chocé a 3 yo chocé a 1 me chocaste a mi yo chocé, yo chocé al mustang chocé a dario y te chocé a ti chocé a Hacker para más cosas mira Hacker lo chocé yo estoy con con Hacker con Hacker yo estoy con Hacker yo no de Dark Driver te mandé a volar tremendo si, tuve que apretar Backspace mira el concho a su madre freno ahí yo freno las veces que se me dan las ganas vamos chocé a chocé a chocé a chocé a chocé a chocé a estoy en el estadio bueno estoy lejos del estadio me entiendes strike una pregunta tu voz se me parece muy conocida tu tienes el GTA 5 si a ti te trolearon cierto? si me han troleado varias veces pero te han dicho que el señor Rockstar está enfurecido cierto? y que te vi las disculpas y que te pusiste a llorar cierto? concha tu madre tomé el otro camino yo me vi ese video yo me vi ese video tu voz se me hace familiar josemi josemi lo troleó 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 por usar un glitch por usar un glitch por usar un glitch y se sabía todo el proceso el conche de su madre y después dice no me obligaron a usarlo me obligaron a usarlo si si pero ese es casemico josemi lo troleó ¿ya te viste ese troleó? si si ese es casemico si viste que es el mismo si yo lo he visto también si si vieron el casemico josemi lo troleó josemi lo troleó es que esa voz es la misma y que le dijeron que le iban a quitar y que le iban a quitar crédito de la tarjeta del Pa² y que le dijo que mi papá no tiene trabajo se acuerdan sí 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 ahora daven a ahora hacele bullying a este ahora equeせle bullying lo que hace estos glitches lo que hace estos glitches lo tenemos aca no McM all of a ¡ohuex! Hey ya, son bullying mucho, son mucho bullying. Son mani y mui. Son very... No. Son very... Bullying. Me pasé que te lo ganaste de la puta. ¿Quiénes de ustedes se han visto ese video? Yo me lo he visto. ¿Cuántos más? Yo lo he visto. Yo no. Dos. Yo me lo vi como cuatro veces. Yo me lo vi como seis veces. Ese video me da risa. Si. Y que mi amigo hace parte de Rockstar. Lo que no me acuerdo es como se llamaba. Como se llamaba chico. Lo que se es que dijeron que le iban a obligarnos. Si no le iban a llamar la gente. La cuenta. Con correo. Con otro correo. Y que hackeaba la cuenta y que tenia otro correo. Que no era el correo de el. Si. Si. Era el correo de su papa. Si. No recuerdo. Pero el correo no era el. ¿Quién carajo me persigue? Ah Alex. ¿Quién era el correo? Strike. ¿Quién era el correo? Strike. Strike se fue del grupo. Jaja. Mucho bullying. No. Se puso a llorar. Se puso a llorar en incidencia. Dejalo. Con solamente yo darme cuenta. Que. Es. La voz era parecida. A mi se me hizo. El fue. El fue. El fue. O sea. Si usa glitch en GTA 5. Oh mira. No. Encima no lo grabaste. Jaja. No. Si ahora estoy grabando. Ah. No se lo grabaste. Si. Estoy grabando todo. Así que. Bullying en GTA 5. O en GTA 4. No se cual están diciendo. Y bullying aquí en S4Speed mierda. Si. Bullying en GTA 5. Y bullying aquí. Reconocemos. Reconocemos a glitch. Reconocemos a glitcher. O a hacker de GTA 5. Y a de. De José Mico. Y lo troleamos. José Mico 5. Y lo troleamos. Yo todavía no recuerdo. Pero. Lo que se que su canal se llamaba. Dark Soul Productions. Jaja. Yo también. José. José Mico 5. Si debe ser ese. Si. Ese es el salvo ese chingo. Ese ha hecho varios troleos. Si. Una banda. Y ese fue el troleo que más me gustó. No se por qué pero. Vamolo. Ese será ahí. Y en el próximo. ¿Quién carajo está acá? Tu mamá. Pero eso le pasa a la gente. Que me va a perdonar. Yo se que va a ver este video. Pero eso le pasa a la gente. Que o sea. Tardo o temprano nos vamos a dar cuenta. Una vuelta. Y puede terminar hasta. Complicarles. Oh. Di una vuelta. Di. Di una vuelta de lado. Y te la he grabado. Y te la he grabado. La. La grabaste. Si. Si. Porque venía atrásito tuyo. Me di. La salte. Me di contra la pared. Y di la vuelta entera. De lado. Donde está este culiao no lo puedo trapar. Por aquí. Vamos alcance. yo siempre voy por la avenida asi que pueden ahi le doy una pista no voy a coger mas por la mitad tengo el coche mas rapido y no me alcanzo este culiao auto vamos alla va el culiao mira ahi lo veo 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 este se chocan mucho cierto se chocan mucho siguen la autopista mira sigue la autopista ahi voy por ti cheque te cheque uy me choco me choco me choco quien fue ese yo el cc se fue villal si donde esta ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi uy me chocaste al cc que donde mierde esta creo que si donde esta pues si dejeme terminar lo que iba a decir tarde o temprano nos vamos a dar cuenta quien es si ha usado hack y puede terminar hasta humillado si de todos modos eso siempre va a suceder mejor prevenir que lamentar y eso le pasa a la gente asi hay que ser muy descarado para estar en un video y grabando bohwan me encima de me encima de todos modos osea no quiero ser descarado no quiero ser descarado ni nada pero tampoco quiero decir que se lo merece no yo se que no pero es que tarde o temprano la verdad se va a saber y puede terminar hasta peor de lo que esta ahora es eso no es asi respondanme ustedes ustedes que saben si eso es verdad pero strike se fue por el bullying ya esta aburrido pero es que eso le pasa osea que gana que por que usa el guala hack si por que usa tan bueno por que usa espirar llega y lo niega eso ya lo jarta a uno eso ya lo jarta a uno y como carajo paso como paso a dario y dario iba a toda velocidad dario iba a la misma velocidad mía casi a 300 kilómetros de repente pum le paso a zumbao dario que lo remete contra la pared le da contra la pared o no es asi dario dario igual estas grabando parece no 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 cuesta la wea dario pero no te dio contra la pared y te paso rebozado asi si en un segundo estaba no se donde se aparecio y te dio y te pego contra la pared bien fuerte asi no comprendo eso por ahi eso no lo viste vos que me pongo a mi no me pego yo lo vi yo estaba atrasito tuyo y no te podia alcanzar ahora lo que falta es que esta wea me grave la voz y estamos dados no hay no hay tambien no hay no hay no esta no hay no esta pero digame a ustedes no les aburre a veces que tu estas usando hack lo desactive un momento y lo vuelvo a activar eso me aburre claro mas encima se lo va mas encima le estan diciendo mas encima le estan diciendo vuelvan vuelvan ah dario que carajo mas encima le estan diciendo oye dejen de chocar para que nos formemos y el cual seguia chocando seguia 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 y seguia y seguia que andan perdido a kuleo no se si te dieron cuenta y yo me viene a ganar vuelvan que va pa el otro lado vuelvan que va pa el otro lado andan perdidos tu culio yo ando por aca esta y ya se van donde esta que digan que se vuelvan que van pa el otro lado jajaja alla voy alla voy a toda velocidad a velocidad super veloce a velocidad fue una troleada extrema ella parece que troleada extrema se puso a llorar en serio? si tienes que vértelo gta 5 troleando gta 5 troleado de gta 5 y aparece y me grito casi 100 mil visitas entonces el nombre de este sera troleo troleo a glitcher de gta 5 y pone entre comillas lo reconocimos sencillo o no eso no es asi si si al lado ya puedo agárrenme un poquito me roto jaja agarrame el foto ok te lo puedo aportar te lo puedo aportar no hay nada que reportar a la pagina pero se lo merece por hacker ya ves y asi es como reconocemos a hackers no es necesario mas nada lo unico que sirve aquí es youtube solo sirve eso ahi reconocemos a todos eh te esta saliendo te esta saliendo si es que me equivoque de pista aqui viene el oro por si casi noy me lanzo a volar no se ni como no 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 oigan que apena se atrape a vidal me tengo que ir por que mucho tiempo yo soy pobre no tengo para apagar toda esa luz que tanto me persigue pregunto yo no hay que tanto me persigue esta de alentamiento ese río es pobre si lo organiza que creíste que por ser administrador se dice una pagina me atraparon o que me atraparon de verdad eres pobre ya me atraparon no solo que son muy caros el que venga a traerme entonces bueno me despibo chao chao dario chao